Hijo, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá, aquí jugando Ah, ok Es que fíjate que lo que pasa es que tenía tu regalo y no sabía si dártelo hasta diciembre Pero así como dicen los chavos, ¿qué rayos? Te lo voy a dar hoy mismo No, mamá, luego me das cosas que a mí me gustan Como, por ejemplo, una vez me regalaste un suéter que me quedaba bien grande Y aparte una vez también me dijiste que lo habías tejido tú Y no es cierto, tenías una etiquetota bien fea y estaba bien parada Bueno, 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 ya, errores que tiene una Pero quieres tu regalo, sí o no, hijo Pues, pues sí, sí No más que para dártelo tenemos que jugar algo Yo te voy diciendo pistas y tú adivinas qué es, órale No, mamá, ya dime qué es No, hijo, nada de que no En esta familia todos están por su lado Tu papá trabajando Yo como estúpido en la cocina Y tú aquí tirándote todo el tiempo Vamos a convivir porque yo soy tu madre y te lo ordeno Sí, está bien, vamos a jugar, pues Bueno, te voy a dar la primera pista, ¿ok? Yo no sé de cosas así de tecnologías Pero el otro día, pues, estábamos hablando con la comadre Y aquí anotamos todo lo que se ve en la internet Mira, te voy a leer, ¿ok? Soy un sistema cuyo GPU alcanza los 4.20 Teraflops No sé muy bien qué es eso de los Teraflops Pero así decía en los internets Básicamente esto le sirve para desplegar resoluciones de ultra alta definición Hasta en un máximo de 4G, digo, digo, 4K El otro es el de los celulares, ¿vea? El 4K es la resolución así bien grandota Que aguanta esa pantallota que nos compró tu papá Como compensación porque le caché mensajes de la otra Malditos hombres, todos son iguales, todos Don Alberto, hace dos meses Que le descubren que andaba con otra mujer Con la que llevaba como tres años ya Y además... ¡Má! ¡Má ya! ¡Ya, por favor! No puede empezar a platicar una porque ya le reclaman Está bien, sigo leyendo Gracias a esta resolución ultra mega HD no fake Podrás apreciarle hasta los piquetes de mosquito al chapo Cuando uses la opción de 4K en el Netflix Lo mejor de todo es que algunos juegos también aprovechan estas ventajas Y se despliegan en 4K nativo Mientras que otros extienden su resolución mediante el uso de una tecnología especial Llamada Checkerboard Que hace que el contenido en 1080p se vea más épico en una tele o un monitor 4K ¡Ah, no manches mamá! Me compraste un Blu-ray así en 4K Que ya tienen internet adentro y también son televisión ¡Ja, ja! No, no hijo Si es un aparato pero no es el que tú dices, el Blu-ray ¡Adivina! ¡Ay hijo! De veras que estás bien Pero bien, eres bien distraído hijo Eres como tu papá Que luego dicen que dónde están las llaves Que dónde está mi cinturón Que dónde están las llaves del carro Nomás no se le pierde la cabeza porque la trae pegada Está bien, te voy a dar otra pista, ¿ok? Muy atento Este maquinón también soporta HDR O lo que es lo mismo Un rango de colores mucho más extenso y más profundo en la pantalla Imagínate que ahora sí podremos ver la posibilidad De ver qué tan moreno está el Fernando Colunga en la tele O visualizar toda la gama de pre-AT es diferente Que tienen los que están en los noobs Esos que te gustan a ti ver Hijito mío Varias de estas mejoras visuales También las puedes disfrutar Así tienes un televisor o monitor 1080p Eso de 1080p como que yo no sé bien de qué es Ha de ser como 1080p de pobre, ¿no? Porque pues los que son ricos tienen el 4K Y el 1080 los pobres Ay, ustedes los gamers están todos amargados Como te iba diciendo También puedes usarla en un monitor 1080p Ya que la consola utiliza algo llamado Downsampling Para ajustar la resolución 4K En la pantalla de menor resolución Digo, aquí en la casa ya está el Tobi Tiene tele 4G Pero si alguna vez quieres conectar el Pro A la tele de la cocina No tendrás mayor problema, hijo ¡No! ¡Oh, mamá! Muchas gracias por comprarme el Blu-ray De aquí ya tenemos uno Pero pues ese que dices Ha de ser más chido, ¿no? Nomás que te equivocaste en una parte Es 4K, no es 4G porque 4G ¡Que no es Blu-ray, carajo! ¡No es un Blu-ray, hijo! De veras, los niños ahorita ya no piensan Por andar viendo a ese Luisito reír Y a ese Alchemas Al hospitales de fútbol, de veras Ya te di muchas pistas, hijo caramba ¡Adivina! Es que no, hijo, de veras Yo no sé qué les enseñan en la escuela De verdad Pero está bien, hijo Ya no llores Ya, ya, ya no llores Te voy a dar tu regalo Para que no llores, ¿ok? Mira, hijo Lo que te compré Toma Muchas gracias, mamá Lo voy a abrir ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno que te gustó También apunte algo acá Que te voy a decir, mira Pasando ya a los juegos Una buena parte de ellos correrá mejor Como lo hacían en el Playstation 4 regular o Slim Activando la opción Boost Mode Al entanto se menos Cuando hay así un friego de explosiones Y balazos por toda la pantalla Inclusive algunos soportan mejor calidad De las texturas y efectos especiales Al ejecutarse en este sistema Así que no más Tienes que descargar una actualización del internet Y gozar de mayores detalles Con estas ventajas extra Me vas a poder jugar Esos juegos que tanto te gustan Como el Gordos War Mientras le vemos sus pechotes Al viejo blanco ese Híjole, que pechotes A mí sí me prenden Ya por último Si eres de los archirre contra millonarios Claro que lo somos Tu papá y yo Trabajamos mucho pa' eso Que tienen el Playstation VR Podrás disfrutar de juegos Con mayor calidad visual Y otras mejoras especiales Claro que esto no va a evitar Que ya no te marees, hijo Pero bueno Ya por lo menos La mareadad va a valer la pena Con esos gráficos así Ultra realísticos Y así, hijo ¿Cómo ves? ¡Hijo! ¡Ay! Este chamaco De veras De veras Con estos chamacos Una investigando Como idiota Para que ellos No lo valoren Pero hay un Dios Hay un Dios Que me va a recompensar Allá en el cielo Señor, por favor Si me estás viendo por ahí Quítale todo este niño Porque ya estoy Harta Harta De veras Quítale, no sé El dinero A los papás No, bueno A los papás no Porque ahí sí Me iba a autosicidar yo Y así fue como esta señora Perdió a su hijo Porque se quedó enviciado Jugando al Gordo's War Hasta que se murió Fin Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Que se hayan divertido Y sobre todo Se hayan informado Mucha gente pregunta Oye, ¿pa' qué Si ya tienes una PC Y un Xbox ¿Por qué ahora tienes Un Play 4 Pro? Lo que pasa es que Nos dedicamos a los videojuegos Y pues eso estamos haciendo aquí Informando a la gente Sobre qué trae la nueva consola Últimamente es lo que estamos haciendo Hacemos estos videos Para informar Con un poquito de comedia Para que la gente entienda Qué es lo nuevo Que trae tanta consola ¿No? Porque no más que sale esta Sale la otra Y no entendemos Cuál es la diferencia Entre cada una Igual también sirve Para traerles Gameplays en 4K Full HD 1080 No fake O sea, es para actualizarnos Pues Afortunadamente contamos Con un poquito El apoyo de las empresas Muchas gracias a Playstation En esta ocasión Porque gracias a ellos Pues podemos hacer Este tipo de contenido Para que tú decidas Si vale la pena o no Gastar en esto Pero bueno gente Nos vemos Muchas gracias Voy Voy